Ah, Pancho del Sur es una persona que está acostumbrada a hacer polémica y la verdad que para nosotros ya fue como una anécdota más que nada, que nos preguntaron, nosotros la dijimos, tampoco sabíamos que iba a tener la repercusión que llegó a tener y es extraño porque para nosotros nunca hemos salido en polémica, siempre hemos dado que hablar por nuestro trabajo, no por polémicas con otras personas, pero bueno, si lo mencionamos fue porque en algún momento, claro, él habló cosas de nosotros, las cuales quizás en un momento nos perjudicaron, pero a la larga nos hicieron bien, entonces le deseo lo mejor y que siga viviendo en el Sur no va. Nos intentó perjudicar claramente diciendo que el programa ya estaba arreglado porque nosotros conocíamos a Mauricio Medina Lindio que era uno de los jurados, cuando entramos nosotros no teníamos idea de que Mauricio estaba de jurado de verdad y Pancho del Sur estaba en la competencia, en Coliseo Romano, entonces como para cuidar un poco su pega, trató de arrasar con los pollitos nuevos. Salimos de la gana, salimos tercero de ese programa, nos favoreció igual porque no estábamos listos para ir a Viñas, el premio de ese programa era ir al festival, después el programa siguiente lo ganamos y así nos hemos mantenido, ha sido nuestra carrera paulatina como siempre lo decimos.